Así es, hoy dimos inicio a las extracciones de donación de sangre, así que bueno, estamos comenzando. Es cierto que tiene una linda mañana, así que la gente ya había solicitado sus turnos, así que tenemos turnos otorgados, 30 turnos otorgados hasta las 11 del mediodía, así que bueno, con mucha expectativa para también poder cubrir los días 22 y 29. Bien, o sea que serán solamente estos tres días, pero bueno, son días importantes, ¿no? Porque estamos hablando de una donación, si hablamos de 30 personas, hablamos de 100 personas, no es poca cosa. Totalmente, sí, la idea es poder repetirlo los días 22 y 29, ya hemos otorgado algunos de los turnos, así que la gente que quiera seguir sumándose y seguir donando, se puede contactar con nosotros al teléfono 442-2912 o por WhatsApp al 154-60-1952. En cualquiera de esas dos líneas telefónicas les vamos a estar otorgando un formulario para que puedan completar y vemos si la persona está apta para la donación o no. Bien, repetime de nuevo los dos teléfonos, por favor. 442-2912 y 154-60-1952. Perfecto, bien, ahí quedaron, sería el primero 260 poniendo características de San Rafael, 264-42-2912 y 264-46-01, ¿cuál era el otro? 952, a ver, tengo un número de más acá. El celular, decímelo de nuevo, 264... 60-1952. Bien, 60-1952, perfecto. Entonces, allí las personas simplemente se piden el turno, pero, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para saber si estamos aptos para donar sangre? ¿Lo vemos en el momento o lo podemos ver antes? En realidad, los requisitos son mínimos, ser mayor de 18 años, entre 18 y 65, gozar de buena salud, o sea, cuando hablamos de gozar de buena salud, es no tomar alguna medicación específicamente muy fuerte, o alguna, por ejemplo, algunos picos de hipertensión que la gente suele tener, bueno, que esté controlado al momento de la donación o los días previos. Por eso es importante siempre las consultas que los chicos les van haciendo a medida que completen el formulario para evitar que la persona haga el viaje hasta acá y no pueda donar. Bien. ¿Es frecuente la donación de sangre en San Rafael? ¿El San Rafaelino es de donar sangre o hay algún grupo especial que lo hace siempre y no se va sumando gente? ¿Qué nos podés comentar con eso, con tu experiencia? Mira, dentro de la experiencia que tenemos, que nosotros no es que trabajemos este programa, que trabajemos todo el tiempo esta temática, ¿sí? Esto es algo que se ocupa, el Centro Regional de Moterapia del Hospital Cesacón, en el cual la doctora Galeto te puede dar mayor información, pero bueno, en lo que ha sido el transcurso del año, esto ha reducido bastante, entonces eso ha complicado un poco el tema de las donaciones, así que bueno, lo que se intenta es remontar, sobre todo en esta época, en esta época donde tanta falta hace. Y sí, ¿no? La gente por allí es como que se ha guardado un poco, ha tenido como un poco de... quizás, no sé si cuidado, pero es como que le ha dado miedo, ¿no? Acercarse a diferentes lugares de salud, que es todo lo contrario, ¿no? O sea, puede llegar a ser ayudado mucho más fácil en esos lugares que en otros. Recordamos entonces, hoy están hasta las 11 de la mañana, pero ya tienen todos los turnos completos. Sí, de todos modos, si alguna persona quiere acercarse, puede también acercarse, y vamos a estar un ratito más. Bien, perfecto. Y 22 y 29 de diciembre también serán otras dos fechas, por los cuales, bueno, uno se inscribe. Igualmente uno puede acercarse, como bien lo decías vos, ¿también puede acercarse uno para anotarse para los próximos días? Sí, para los días 22 y 29 pueden acercarse y también anotarse. De todos modos, te paso con la doctora Alejandra Galeto, que es a sacar del centro regional de hemoterapia para que puedan hacer las consultas. Si la gente quiere adonar al hospital, dónde acercarse y ese lugar, ella te lo va a poder retirar. Perfecto. Bueno, gracias Cecilia. De nada, a ustedes, como siempre, ahí te paso. Bueno. Hola doctora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, perfecto, por este lado. Aprovechando que es un día no tan caluroso como otros, ¿no? Sí, la verdad que nos ha pasado un día más. Sí, y mucho mejor todavía, ¿no? Por la campaña que ustedes están haciendo, por allí es como que uno se predispone de otra manera. Recién le preguntaba a Cecilia sobre la cantidad de gente, ¿no? Hablando de este año que se ha reducido en todo, ¿no? Pero imaginemos que estamos en un año común y corriente. ¿Hay una masiva donación de sangre? ¿O tenemos un grupo fijo por allí de personas que lo hacen de manera frecuente? ¿Cuesta que la gente pueda donar sangre? ¿Cómo lo ve usted desde allí, en su trabajo? Sí, sí, la verdad que donaciones masivas no nos ha tocado, lamentablemente. El grupo de donantes voluntarios que se está formando, digamos, de manera inconsciente, digamos, cada donante viene en forma particular, pero nosotros que llevamos las estadísticas en estos años ha ido aumentando ese número de personas que vienen de manera voluntaria y altruista, ha ido aumentando. Se tiene un porcentaje, pero ha ido en aumento. Y es un trabajito dormido que hay que hacer en cuanto a la promoción y difusión de la donación de sangre para que podamos tomar conciencia y entender que esto de salvar una vida es cierto y que solo lo podemos hacer a través de una donación de sangre, hablando referente al tratamiento con hemoderivados, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, este año realmente fue como un parate en ese trabajo, en el sentido de que no se podían hacer colectas, la gente no se quería acercar al hospital, además estábamos como con la mente, con la población, ¿no es cierto?, en este tema de la pandemia y por ahí habitualmente se nos olvidó un poco lo de la emoción. Este año fue peor porque estábamos más preocupados por el tema de la pandemia, pero bueno, esto es como una bocanada de aire, esto es un empujón bárbaro para este último mes de este año tan bravo y ha habido muy linda respuesta y la verdad que nos ayuda muchísimo en este mes que es tan difícil diciembre, no solo por el año que nos tocó, sino por este tema de los colados largos que se vienen varios juntos y donde no se pueden realizar las extracciones, pero que sin embargo los pacientes siguen ingresando a nuestro hospital con la necesidad de sangre. Doctora, más allá de... Ustedes lo han dicho un montón de veces, usted también se ha cansado de repetirlo, imagino que son cuestiones muy comunes, ¿no?, pero hay un montón de mitos, de leyendas detrás de la donación de sangre, que sí es bueno, que sí es malo, que para quién... Porque recordemos que no solamente le sirve a aquel que la va a necesitar, ¿no?, en algún momento, sino también a la persona que lo dona, ¿no? ¿Qué nos puede comentar con eso, con respecto? ¿Qué pasa con la persona que es donante? Bueno, en realidad siempre... Y es un tema que incluso se habla hasta en las comunidades científicas, en las jornadas, en los congresos, cuando refería a la hemoterapia, el tema del beneficio del donante, quizás no llega a estar todavía comprobado científicamente la parte fisiológica o la cuestión anatómica, pero que en los grandes estudios donde se hacen impuestas y estadísticas en referencia a los donantes, el alto porcentaje refiere a una sensación de bienestar. Y eso ocurre... En realidad sí hay una explicación fisiológica, porque es una liberación de endorfinas que uno genera cuando sabe que está haciendo algo bien, algo que es correcto y algo realmente desde el corazón, porque tomarse un ratito de su tiempo, la verdad que uno no pone en riesgo nada y si lo piensa bien, el beneficio que le está acordando a una persona desconocida, sobre todo cuando es un donante voluntario que viene a donar simplemente para el banco de sangre y que va a ser utilizado para alguien que él no conoce, pero que sucede y que es real, realmente la sensación de bienestar es mucha. Y la mayoría de los donantes refieren eso, refieren una sensación de sentirse mejor, como que se renuevan, ellos dicen que se renueva la sangre en realidad, la sangre siempre se está renovando en una persona sana, pero bueno, esa sensación de solidaridad y de poder salvar a alguien, en realidad no es tanto el esfuerzo que hay que hacer para realizarlo, es un rato que uno se toma, no pone en riesgo nada de uno, y sin embargo es una mano grandísima la que da. Igualmente esa parte creo que sí está comprobada, cuando uno se siente bien, le hace bien al cuerpo, eso es totalmente real. Exacto, es así, es así porque así lo refieren, nos dicen, no sé cómo explicarlo, pero uno se siente bien, yo vengo y al día siguiente, ya empiezo, hice otra manera, y dicen así, siento que me renovo todo por dentro, y bueno, y esa es la sensación de bienestar. Bien, recuérdenos cómo puede hacer la gente, porque bueno, más allá de que estamos hablando de esta campaña especial, con la Cruz Roja, cómo puede hacer la gente para donar sangre, por ejemplo, en el servicio de hemoterapia del hospital Yastakov. Sí, de forma habitual, nosotros de lunes a jueves, hacemos las extracciones, en el lugar donde se encuentra funcionando ALDA, es en la calle Maza, en la cuadra, digamos donde se encuentra en una esquina el vacunatorio, a mitad de cuadra está la entrada grande del hospital, y al ladito de esa entrada, es una puertita que tiene unas rejas celestes, para los que no se ubican bien, ahí, es directamente entrada al servicio de ALDA, no hace falta ingresar al hospital, ahí hacemos las extracciones en el horario de la mañana, de 8 a 10, 10 y media más o menos, para después poder seguir procesando todo eso, y hay que recordarse que hay que concurrir con su documento de identidad, o algún documento de identidad que posea, que no hace falta estar en ayunas, no puede desayunar al boliviano, lo que se recomienda, que no es algo muy grosso, por eso se dice que evitar un poco los lápces, porque a veces, por ahí, si no son descremados, son ricos en grasa, entonces, pero se puede tomar mate, con edulcorante, con azúcar, tomar café, té, jugos, comer frutas, galletitas, dulces, no hay ningún problema.